FANABET presenta la sección salud Disfunción eréctil y eyaculación retrograda son dos posibles consecuencias de la diabetes maltratada. Porque la diabetes afecta no solo al pene, sino a todos los vasos sanguíneos y nervios del cuerpo. Entonces, al afectar los nervios y los vasos sanguíneos que van al pene en este caso, no se produce la dilatación de las arterias que llevan sangre al pene, por lo que no puede entrar la sangre con la presión requerida para llenar los cuerpos cavernosos y producir una erección. Además, la vejiga hiperactiva y las infecciones de la orina son el resultado de esta enfermedad que afecta a una de cada 11 personas en el mundo. De hecho, se estima que este problema lo padecerán 592 millones de personas en el año 2035. Pero para los varones, la afectación va directo a su área más sensible. Cuando hay disfunción eréctil ya atribuible a la diabetes, que casi siempre el diabético tiene también hipertensión arterial y discrepidemia, es porque ha pasado ya una buena temporada, una larga temporada y porque el paciente no tiene control apropiado de su diabetes. Esto es, no se ha puesto en tratamiento, no sigue una dieta paradiabético adecuada. En fin, está descuidado y esto conlleva daños a todo el organismo. Para evitar problemas sexuales, los pacientes con diabetes deben mantener los niveles de glucosa, presión alta y colesterol en sangre dentro de los niveles recomendados. Se deben mantener físicamente activos y en un peso saludable. Evitar fumar, esto aumenta el riesgo de dañar los nervios y las complicaciones urológicas. A partir de que uno es diabético, se inicia un tratamiento que es de por vida, es un tratamiento crónico. Evidentemente, pues hay que llevarlo al pie de la letra como se le envía el médico tratante. Igual, hay que cambiar la alimentación. En este caso, lo que se recomienda es consultar con algún nutricionista que le ayude a adaptar la dieta, dependiendo del trabajo que él tenga y todo lo demás, y la persona, la alimentación. Un consejo para los varones es no alarmarse. El apoyo de la pareja es parte importante en este proceso. Lo que se recomienda principalmente es el uso adecuado de los medicamentos, que muchas personas no tienen buena educación con los medicamentos, no saben que es un tratamiento crónico, que es de por vida, que si no se toman los medicamentos como deben de ser, va a tener consecuencias. No olvide que, para prevenir, se deben realizar cambios importantes en la vida cotidiana y así disfrutar de una mejor vida sexual.